Estábamos festejando la noche de San Juan, la noche más fría. Y sorpresivamente, compañeros, las fuerzas militares del regimiento Sánchez y una parte de la policía nos atacan por los campamentos de Salvador de Villasuelos. Era la madrugada del 24 de junio de 1967, en el gobierno de René Barrientos Ortuño, quien, en 1964, a través de un golpe de Estado habría tomado el gobierno de Bolivia, con una junta militar, quienes tenían la tarea principal de desestabilizar la vida orgánica de los mineros a través de decretos dictatoriales. Estos decretos tienen un carácter totalmente represivo. Se prueben los sindicatos, se prueben los partidos políticos, se declaran en los campamentos mineros zonas militares. Y por otra parte, se rebajan los sueldos de los mineros en un 40%. Era la noche de San Juan, la más fría del año, la cual se volvió en la noche más sangrienta para la historia minera boliviana. Nosotros estábamos en una fogata, en las calles se hacían las fogatas con los vecinos compartiendo unos tragos, unos sucumbes, como lo llaman generalmente, los vecinos se invitaban, entonces están cuando a eso de la una de la mañana empiezan a reventar dinamitas. Bueno, como mucha gente, porque vinieron el ejército, entró por el ferrocarril, llegó a Cancañire, a la estación de Cancañire, y de ahí bajó tomando tanto Salvador, campamento Montes, para tomar la emisora. Ese mismo año, los trabajadores mineros tuvieron acercamientos con Ernesto Chellevara, quien combatía contra las fuerzas opresoras del imperialismo en guerrillas armadas. Entonces, los mineros, en asambleas, como en el Distrito Minero de Siglo XX, sacaban resoluciones. Como una justa reivindicación de la clase obrera, se debe plantear la reposición de sueldos y salarios, pacto minero universitario, tres, ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están deslamando la sangre en el sudeste del país. Y quisimos nosotros colaborar en ese sentido, tal vez con un amite y demás situaciones, y es por ahí donde el gobierno empezó a discriminarnos. Y esa discriminación, así después, la noche de San Juan, donde asesinaron a muchos compañeros que nosotros tuvimos. ¡Viva la lucha armada! ¡Viva! ¡Viva la lucha armada! ¡Viva! ¡Viva la lucha armada! ¡Viva! ¡Compañeros! ¡Policia libre! ¡Sí! ¡Colucha yampe! ¡No! ¡Policia libre! ¡Sí! ¿Pero quién era Geneva Siento Sortuño? ¿Y por qué su opresión a la clase minera boliviana? Agregado militar en Washington, ¿no es cierto? Ahí le hablan y le dicen, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Porque en la década del 60, reprodució la Guerra Fría. Empezaron a aparecer gobiernos de corte socialista, comunista, en África, en Asia, en el mismo Medio Oriente, ¿no es cierto? En América, empiezan a surgir grupos revolucionarios en Centroamérica, ¿no es cierto? En el 59 había triunfado la Revolución Cubana. Claro está que la noche de San Juan, o mejor llamado la masacre de San Juan, en los campos mineros en el año 1967, nunca será olvidada. Siendo que por órdenes de los Estados Unidos, se batió a la clase minera, dejando más de una veintena de acribillados. Y más de medio centenar de heridos por las ametralladoras utilizadas por el gobierno servil al imperialismo. Para mí es doloroso recordar ese año, o esa noche más que todo. Este es un recuerdo mía mal para nosotros. Alzó una sábana blanca, empezó a batir, dice ella, ¿no? Pero las balas dicen que lo pasaban a ella, con sonido bastante. A mi esposo, por eso no le digo, lo han agarrado entre dos y lo han acribillado a él. En la puerta, en la bajada de las gradas de la voz del minero. Hoy en día, quienes estuvieron presentes esa noche fría y sangrienta, recuerdan a sus dirigentes, que quedaron en la memoria por su lucha antiimperialista y anticapitalista. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El compañero Federico Escobar, el compañero César Lora, y el compañero Rosendo García Maizma, el camarada, que ha muerto en estas graderías de la radio, la voz del minero, en defensa de su sindicato y de su radio, la voz del minero. Hombres que han ofrendado su vida por la clase obrera, enfrentando y desistiendo a esta masacre de los trabajadores mineros del siglo XX. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Que nuestros líderes, nuestros exdirigentes, nos han dejado un norte con una huella indestructible para que el movimiento obrero siga la lucha revolucionaria por conseguir mejores condiciones de vida. Para el periodista Eddie Zoria, a quien le tocó vivir esa noche sangrienta de 1967, hoy hace un llamado a la juventud, a conocer la historia, y sobre todo, a no ser engañados por algunos que manejan la palabra democracia y dictadura. Hoy algunos políticos de la derecha hablan de que el gobierno es dictatorial. En la época de la dictadura, hablar del gobierno era pecado. Basta que dices que este gobierno, hijo de tal, te cargaban. Y los jóvenes de hoy lo que tienen que saber es eso, de que se han producido muchas masacres, y que los mineros han sido el sector de la clase obrera que ha sufrido más masacres en toda la historia de nuestro país. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Más bien trata de aplastar los capitalistas sin vergüenza. Más bien trata de aplastar los capitalistas sin vergüenza. Más bien trata de aplastar los capitalistas sin vergüenza. Gracias por ver el video.